Deme dinero, deme dinero, deme dinero, deme dinero, esto se va a descontrolar Interesante, pero te invito a que visites todaroblogs.com En donde podrás encontrar como ganar dinero en Adopt Me y no solo eso Como obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promo codes de Roblox y eventos Empieza a ganar desde ahora con solo un clic, así que visita todaroblogs.com para obtener información acerca de todo Roblox y más, visítala ahora Uy uy, ya vine a por ti Es muy temprano, me faltan dos horas para salir Por, pero, bueno, ¿me ponen un capuchino? No, ah, hola, yo soy Ani Y yo soy Tita Y bueno, hacer un nuevo video para mi canal, estamos en Brookhaven con chismecito fresco, del bueno No, empieza por dejar tu bonito y poderoso like, suscríbase a mi canal, no cuesta absolutamente nada Apóyanos en la tienda de Roblox en el código Aniel y Cautitan Oye, quítate de aquí, su Pero dame un capuchino Bueno, pues paga, paga, paga primero Yo tengo uno, ajá No Pues me llamará la policía Policía, hay un ladrón de capuchinos aquí Pero, pero, wewe, tú trabajas aquí y los tienes gratis, ¿no? Ya no trabajo aquí ¿Te han despedido por mi culpa? Ya terminó mi turno, adiós Ah, vale Bueno, pues vámonos Quiero un helado y no hay nadie aquí Ah, oye, ¿sabías que el chat de voz ya está activo en todo Roblox? Sí, tengo miedo ¿Y sabías que al visitar todo Roblox.com barran y juegos de haces mil veces más guapos ¿Ya visitaste todo Roblox.com barran y juegos? De hecho, sí que he visitado varias veces Muchas gracias ¿Cómo sería Brookhaven con el chat de voz activado? ¿Quieres descubrirlo? Va a ser aterrador Pues sígueme Bueno, ¿nos casamos? No Vamos Oye, que te va a cerrar muy todo Así no se pide matrimonio, ¿sí o no? Bueno, bueno, ya que estamos en la iglesia Y el anillo Y el anillo Y el anillo Anillo No hay esto que sea un anillo No Te puedo una rosquilla si quieres Bueno, pues Vamos ya Eso no sirve, vamos Es lo más parecido que hay No Alguien adopte mi Oye, escucha las vocecitas Uy, uy, esto va a ser el apocalipsis Escucha las vocecitas, ¿verdad? Sí, las escucho Acerquemos para ver qué están haciendo Oye Oye Lo sé, yo te estoy pidiendo dinero Mira Ahora también van a pedir Para un sorbo Qué bien Ay, corre Está pidiendo que los adopten, James Yo qué sé Oye Qué violencia te sirve No está malo como pensé No está malo Estaba estoy bien Estoy hablando a todo el mundo a la ver Que no es malo Adópten Oye Oye, adopta los luces malos Y a ver, yo creo que Sería mejor empezar a correr, ¿no? Sería mejor desactivar Ayuda, soy pobre De mi dinero No seas llorón Ve 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 Adóptanos No seas así Adóptame Adóptame Deme el dinero O dejan con un olfanato aquí Deme el dinero 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 Esto se va a descontrolar Aunque existen muy pocas experiencias Que actualmente tienen el micrófono activado Natural Disaster Survival Es una de ellas Y si entramos a un server Con el micrófono activado Podemos escuchar un montón de cosas curiosas Y graciosas Para activar el micrófono Es muy fácil y sencillo Debes ir a la configuración Y si esto te aparece en rojo Le das click O en el botón Para poder así escuchar a la otra persona Aunque creo que aquí no hay muchas personas Con el micrófono Oye, escucho una voz Escucho una voz No Hola Hola Yo soy Yanny Lo que me gusta de este sistema Es que cuando te alejas Dejas de escuchar a la persona Así que si no quieres escuchar a la voz Te alejas Así como yo estoy escapando Yendo de mi novio Porque ya no quiero escuchar su voz Lo más gracioso A ver, láncete No, ¿por qué? Por favor Pero mientras hablas Oye, eso es lo más épico El chat de voz Que hasta escuchas a la persona Cuando va cayendo Bueno, ya no lo voy a escuchar Pero mira, por ejemplo Me tiro y me lanzo Necesitamos el chat de voz En Brookhaven ¿Sí o no? Vamos ahora mismo A ver cómo es el chat de voz En Brookhaven Vamos, ¿me acompañas? Y ahora es el turno De Brookhaven Con micrófono Aunque no encontré Muchas experiencias Y la que encontré Es Pero me aparece otra Que esta supuestamente Sí tiene el chat de voz Así que voy a entrar ahora mismo Y ver si es cierto Esto dice que es Brookhaven Con el chat de voz Bueno, salta 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 Y grita Salta Y grita Hasta luego Otra cosa que debemos recordar Es que con el chat de voz Solo puedes escuchar A las personas Que tienen El chat de voz activo Ay, no ¿Qué es eso? Esto es un Brookhaven Con tiburones ¿Qué está pasando? Tiburón, déjame Déjame en paz Ayuda No, pues ya me morí De vuelta A nuestro querido Brookhaven Con las vocecitas Hola vocecitas ¿Cómo están? Hola Hola Soy pobre Pobre Están buggeadís Soy pobre Adóptenos Oígaselo a usted A mí No me dejaba entrar A ustedes Está también tardando ¿No? Como buggeado Sí Pobre De mi dinero O le robo A mí Dime Y si Pues a ver Dice tipo Que lo va a probar Con patros Pero así Estoy grabando Nadie me avisó Pero Ay, no Dime dinero A ver ¿Aviso? O estoy cerrando No sé Pero bueno Pues eso Like a este video Si te encantaría Tener el chat De voz oficial Activo en Brookhaven Yo creo que sería Una experiencia bonita Pero bueno Ya será decisión De Wolfpack Y si los rumores Son ciertos Lo tendríamos En una próxima actualización Así que Si les ha gustado Mucho este video Dejadle un bonito Like y suscríbete A mi canal No cuesta nada Yo soy Ani Y Aniquita Espero verlos En un nuevo video A tu directo Antes de irme Quiero enviarles Saluditos especiales A los patrocinadores De este canal Y recordarles Que si quieren beneficios Como salir de mis videos Saluditos Y más cositas geniales Al lado del botón De suscribirte Está la opción Siempre recuerda Pedir la utilización A tus padres Un salito especial Para Darío Galicia Casa Medrano My name is Nene Lu Nasli Ailín Talia Nicole Filomena Venegas Deniz Madiri Andrea Maite Terrazas Celeste Norambuena Ana Ivette Verduzco Itiare Fierro Jasmine Sovarso Gaby Galletita Gamer Stage3 Nanji Cotero Monserrat Jiménez María Elena Jan Segundino Ivana Y Sandy Ahora si los veo En un nuevo video directo Hasta la próxima Dunia No Cris En un nuevo video